www.feyyaz.com Rápido Ahí ya Vamos rápido Arriba Esa es Vamos Eso vamos Eso listo Balones Vamos Rápido Ahí ya Arriba Eso vamos Dele Vamos Eso está bien, vamos Eso Me la tire por ahí Rápido, rápido Ahí ya Y nuevamente Me pongo en contacto con usted Para corregir todo lo que sea necesario Eso vamos Vamos Eso Eso La neumonía Uno, dos, tres, cuatro Fuera Dos toques No, no, hagas lo contrario No, no, hagas lo contrario Todo lo contrario No, no, va viendo para allá Vendo espalda Ay, no, que asunto Hágase un poquito más claro Ahí 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 Se para Arranca Eso Y mire que tiene más impulso ahora Eso Luego salta Sí Mi brazo Listo Listo Sale Arriba Esa es Salte Vamos Vamos, rápido Ahí, ya vamos Vamos allá Va al otro lado Es igual Esa es 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 Vamos No, no, no No, no No, no Arriba Eso Ay, ay, ay Vamos rápido Vamos Ahí Eso Vamos Eso Esa es Esa es Vamos Esa es Buena Esa es Esa es Vamos, buena Estás bien Es que no te preocupes No te preocupes Es que no te preocupes No te preocupes Porque te vas a saltar Estás cayendo acá Se ataca en el medio Acá en el medio Acá en el medio Viene de grande Que se va bien Arriba 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 Eso, vamos Eso, vamos Ahí, vamos Eso, vamos Ahí, arriba Eso, vamos Eso, listo Va para allá Viene los chiquis Viene